Bien, ahora voy y muero seguro ¿Dónde está? Este tío está muerto Hemos invadido chavales Hemos invadido ¿Qué pasa? Nos ha dejado que se cargue a los enemigos Y luego hacemos un poquito de duelo ¡Uff! Se me cae el mando No me ignores Y tal Oye De la saga Soul rondando Oye No me Venga, cárgate a ese Vamos Te ayudaría Pero es que creo que no puedo ¡Uh! Buena Buena, buena Ahí aprue Ahí aprue El chaval sabe lo que hace Bueno, bueno Bueno, bueno Tú Hazme pvp Oye Venga Ven aquí ¿En serio? Vale Vale, da igual Me está ignorando Muere ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Lag! Vaya lag, chaval Está muerto ¿Tú has visto ese lag? ¿Has visto ese lag? Yo lo siento por el chaval Pero es que me estaba indonando O sea A tomar por culo Pidazo de lag, chaval Pidazo de lag, chaval Y 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